Inició la distribución de máquinas de anestesia a las diferentes unidades de salud a nivel nacional, equipos de alta tecnología adquiridas por el Ministerio de Salud, que ahora son puestos al servicio de la población desde los quirófanos en los hospitales. 45 máquinas de anestesia que van a servir para el monitoreo de los pacientes que son atendidos en los quirófanos de nuestros hospitales. Esta entrega de estos 45 máquinas tiene un costo de 64.1 millón de córdobas provenientes de rentas del tesoro. El equipo de anestesia moderna está diseñado para reducir el dolor y la incomodidad asociada a la anestesia y también ayuda a prevenir las náuseas y otros efectos secundarios. Además, permite el monitoreo constante de la función respiratoria y cardíaca durante el procedimiento, lo que ayuda a garantizar la seguridad de cada paciente. El día a día está esmerado en la salud de nuestro pueblo, esta vez equipando nuestros quirófanos con estas importantes máquinas de anestesia que van a venir a dar una mejor atención para nuestra población de Nicaragua. Por hacer entrega de estos equipos de gran tecnología para mejorar la atención a nuestros pacientes, a nuestros niños sobre todo. Estos equipos de anestesia son de alta precisión con detalles de mecánica, ingeniería y electrónica que aseguran una cantidad exacta de un gas de forma predecible para la seguridad del paciente operado. Héctor Calero, TV Noticias.